El fin de semana, osito por la otra familia que quisiera acompañar y por nosotros. Les vamos a dejar hoy aquí ya con mi cariño, con esto nos vamos a despedir. Muchas gracias a toda la banda que le cayó, gracias a los que escucharán el programa de la calle y al rector. Nos vemos el próximo sábado y domingo en otros puntos, pero que hagan en el mismo lugar donde nos pasaron hoy para que no haya pierditos y lleguen todos juntos y vayan a pensar en lo que quieran en el desarrollo de... ¿Qué? Oigan, si es, pensamos que quieren una mala idea. Los dos pasos de llamo de chakles y no... I'm saying it to say this. As soon as you think you've seen everything out on these streets, these streets will teach you something quickly. Historias diferentes marcadas por la gente que a la vez son las mismas, perdidos de las quedas. Historias diferentes marcadas por la gente que a la vez son las mismas, perdidos de las quedas. Es la única salida. Desde su casa con un auspicismo, está cercano de la escuela, mucho menos el libro. Una realidad le ha marcado su destino, sumate, lo dirijo a la escuela de la calle. Tiene que poderte cruzar en un diálogo increíble para que la gente no le falle. Basta de carro a carro de la gente en calle. Pide un beso pa' comprarme un taquito. Triste es la historia, pero desde el centro va a salirnos. Sin un salario fijo, sin un horario en la luz de la esquina. No besas de algo, ya será la verdad de su vida. Será que a lo que le gusta fuente para el que lo obliga. Será para comer o la familia cobre viva. Nadie sabe, sabe para dos o para la bebida. Quizás, innecesariamente tenga que abrir la boca. Será culpa de la madre, pues si la vida tiene toca. Paso a tu lado, le pregunto qué le pasa, me contesta que una toga. Triste es la verdad donde es su lugar, como vivirá. Si tienes un techo y no digas, te tomo no diga. O si por lo menos un plato, me toma comerá. Date cuenta de algo, no pagues infeliz. Usted la pasa enojado todo el día. Los rayos de choa aguantando. Esta es su fuente de trabajo, enterar una botella. Le caiga en sus manos en el futuro. Juanito, adicto a las drogas, eso no es seguro. O terminando una carrera, pegándole a lechullo. ¿Cuál será el final de esta historia? De los problemas de la vida, no hay en zapatorias. Eso estoy seguro, por lo prezaloso me voy a. Historia es diferente y marcado contratera. Cada vez, ahora mismo, en broma. Del bien de las calles afuera de la vida, que duro separó a la muerte es tu única salida. Historia es diferente y marcado contra controlar a la muerte, con las mismas, en broma. Del bien de las calles afuera de la vida, que duro separó la muerte es tu única salida. Ahora les presento la historia de los vidas Trajería con el agua, mando dos a las partes de su vida Tu madre golpea todo, no trabaja, está linda la bebida Llega por las noches rojitas, está ya dormida Cuando la despierta la golpea, es decir, es decir, es decir para la comida Está muy asustada, la calle es barrio, es su única salida Corre por las noches, se encuentra con su madre rescateada Desde el fondo de una cena, montada con el trato, un destino descotado Si agarró en la mano, en sus brazos colorados Se va con un gente que por una moneda, su cuerpo ha apretado Rosita no sabe qué hacer, es decir, es decir, es decir, es decir Está rica, la ropa, la niña de la cosa, con ella que juntaba con los manos Que vivía ni la ropa, está desesperada Había una familia, apenas ella supo, estaba embarazada A donde va su vida, no lo sabe, si tiene fracasado Siendo su futuro, la muerte rondando su cabeza, es decir, es decir, es decir Así es como la vida para algunos en este pinche mundo Rolando, en realidad, sin droga, adicción Terminamos de cinta, estoy en esta canción Contando las historias verdaderas, cuatro pocos y como y no Dime qué sucede, mucha gente fue Rolando por las calles, tirando los alos, pongándose la acción Máñame este muro, promoviendo el amor Por eso tengo tela y solo me lo rica Porque yo o tú puedes ser el próximo barro que se encuentre en la línea Histórias diferentes marcadas, otra gente que alabé Con el mismado prendido de las calles, la escuela de la vida Que duro ese barrio, la muerte es su única salida Histórias diferentes marcadas con otra gente que alabé Con el mismado prendido de las calles, la escuela de la vida Que duro ese barrio, la muerte es su única salida ¡Gracias!